Acá en mi barrio la raza está bien loca Unos son yemos y otros inhalan coca Acá en mi barrio se vive el día a día Bien relajados por la esencia de María Llego con el barrio, se prende el cotorreo Órale cabrones, saquen el mezcal y no se porten culeros Se altera mi raza y todos bien prendidos Nos damos unas baisas y todos bien tranquilos Se arma el ambiente y no ponemos día A veces bien borrachos y a veces relajados con la esencia de María Jálese mi perro, le invito un tequila Prefieres un mezcal o una línea de la fina Jálese de mole, le invito a ponernos pilas Acá en mi barrio puro pinche loco que se la rifa todos los días Acá en mi barrio, que encuentras de tocho Pastillos, marihuanos y uno que otro e por ocho Pastillos, marihuanos y uno que otro e por ocho Acá en mi barrio la raza está bien loca Unos son chemos y otros sin Alan Coca Acá en mi barrio se vive el día a día Bien relajados por la esencia de María Si buscas, encuentras y encuentras de todo Puro vato loco, viviéndola de este modo Grifo, loco, como mi compa el mega Pa' conocer lo que era, la calle fue mi estratega Mi mente despega cuando ando locochón Fumando de ceblón y en la mano un caguamón Siento bien chingón cada que ando atizadón Y también siento chido cada que me doy bajón Simón, puro loco de este lado De hueso colorado y colmillo bien afilado Lo que eras he vivido, lo que eras he mirado Y lo que son lo que eras a mi nadie me ha contado Soy ese soldado que anda bien atizado El barrio apestamote y yo sigo bien elevado El barrio apestamote y yo sigo bien elevado Acá en mi barrio la raza está bien loca Unos son chemos y otros sin Alan Coca Acá en mi barrio se vive el día a día Bien relajados por la esencia de María Acá en mi barrio la raza está bien loca Unos son chemos y otros sin Alan Coca Acá en mi barrio se vive el día a día Bien relajados por la esencia de María Crecí en la loquera, María es reputa pero buena consejera Se rola con los locos de todas las aceras Te deja bien erizo cuando no cargas feria En el barrio hay de todo Unos les gusta el crico, otros le meten piedra Unos jalando polvo, otros quemando greña Cotorreamos diariamente pero con gente en leña Tropiezos de la vida, sé que algo nos enseña A no bajar los brazos y a dejarme cae la greña Adicto a la mota lo repito, pero con fumar esto no me siento drogadicto El humo es espeso y también regañón Cuidete bien temprano, sale el primer avión Mi mente se desestresa, unos locos de antaño, otros de naturaleza Unos locos de antaño, otros de naturaleza Acá en mi barrio la raza está bien loca Unos son yemos y otros sin Alan Coca Acá en mi barrio se vive el día a día Bien relajados por la esencia de María Acá en mi barrio la raza está bien loca Unos son yemos Y otros sin Alan Coca Acá en mi barrio se vive el día a día Bien relajados por la esencia de María